El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Me encuentro en la ciudad de Santiago, justamente en el Museo de la Fortaleza San Luis. Aquí también hay parte de la historia de la restauración, la que vamos a conocer a continuación. No habría que dudar que el nombre San Luis, dado al recinto militar santiaguez, fue inspirado por el mismo Franco de Medina para honrar al rey francés Luis IV, que es el único entre los santos de nombre Luis del Santoral Católico, que además de haber sido de origen francés, era rey y guerrero. Es muy probable que a su vez el nombre sirviera para agradar al gobernador Jean Luis, puesto que lo llevaba en su nombre y era íntimo amigo de Franco de Medina. La Fortaleza San Luis se encuentra cerca del río Yaque del Norte, en el suroeste de Santiago de los Caballeros. El fuerte fue el lugar de varias batallas durante la Guerra de Restauración. En este punto estratégico aún permanece uno de los tres cañones utilizados. Los cañones han sido ubicados en lugares, sobre todo, donde tenemos una altura considerable. En este caso nosotros nos encontramos donde se estableció el fuerte Dios, que eran uno de los tres cañones que se establecieron durante la Guerra del 30 de Mayo. Un puesto de defensa clave durante la Guerra de la Restauración, con un papel esencial, donde aún permanece parte de la historia, así lo describe el profesor Sammy Burgos Díaz. En el caso de la restauración, de la misma manera, los cañones van a jugar un papel fundamental, pero sobre todo en la zona de la Fortaleza San Luis, porque en esa zona era que se encontraban las tropas españolas, que habían sido asediadas por las tropas de Gapal Polanco y los dominicanos restauradores. Pero nos preguntamos, ¿por qué la ubicación estratégica de los cañones? ¿Cuál sería el objetivo de la posición establecida? Precisamente también, por la altura que tiene la Fortaleza San Luis, va a ser un bastión importantísimo, donde tanto las tropas dominicanas como las españolas van a intentar conquistarla, porque a partir de ahí, precisamente, podría controlarse, no solamente el destino de la guerra, sino también para el tema estratégico militar en la ciudad de Santiago, ahora sumamente significativo. Sería bueno conocer otros lugares históricos y su importancia. Por cierto, ¿dónde se encuentran los demás cañones? Por eso, los cañones van a jugar un papel importante, pero como quiero insistir en el hecho de que donde nosotros nos encontramos ahora, que es el Parque Inverde, la ciudad de Santiago, va a tener mucha importancia en la Batalla de Santiago del 30 de marzo, pero en la restauración, el lugar más significativo y donde vamos a tener más presencia militar va a ser la Fortaleza San Luis. Pero, ¿por qué los tres cañones fueron nombrados con Dios, Patria y Libertad? Recuerden que la parte del lema con que se formó la Trinitaria, que es el grupo inicial que crea el proceso de independencia dominicana por allá por el 1838, el lema precisamente era Dios, Patria y Libertad. El escudo que se le diseñó a la bandera dominicana, precisamente tiene como lema Dios, Patria y Libertad. En ese sentido, los tres cañones que se establecen en la Batalla de Santiago del 44, precisamente se establecen esos tres nombres para cada uno de ellos, Fuerte Dios, Fuerte Patria y Fuerte Libertad. La Fortaleza San Luis también ha servido como prisión municipal y más recientemente, el Fuerte se ha convertido en un museo, donde podrás contemplar pinturas, esculturas, cuchillería, joyería, armas largas, armas cortas y monedas. La colección de sables, espadas francesas castellanas, sables napoleónicos también, colección de machetes y sables gallitos, esta colección de sables gallitos, como se les llama, son los que fueron utilizados tanto en la Batalla de Independencia como en la Guerra de Restauración, 1844-1845. Sin duda alguna, un lugar donde se conjuga la historia, la belleza y el conocimiento. Sin duda alguna, las cámaras y los pintores son los ejes fundamentales en el conocimiento de la historia. Este ha sido nuestro reportado.